hola qué tal amigos cómo estáis hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque hoy toca hacer un pequeño unboxing estoy en el salón de mi casa me he puesto aquí como he podido en la mesa del salón y es que chavales he recibido como veis una cajita que viene de game.es una cajita navideña que tan solo he abierto por aquí con un cúter porque voy a enseñaros un poquito vale un suscriptor llamado álvaro sobre todo el canal me contactó por twitter y me dijo que haría hacer un regalito por estas fiestas tío súper majo y ha llegado el paquete tan solamente lo he abierto donde viene esta tarjeta de felicitación que voy a leer aquí con vosotros porque es un detallazo lo que pone a ver si se ve estimado oscar y aquí una pequeña muestra de agradecimiento por tu trabajo el cual significa mucho para algunos de tus amigos virtuales deseo que la felicidad y el amor os arrope siempre aquí a tus seres queridos de la misma manera que me abriga a mí la alegría y el gusto por los buenos videojuegos cada vez que entro a tu humilde canal un fuerte abrazo amigo y felices festas álvaro diciembre de 2023 detallazo del amigo álvaro lo voy a dejar por aquí y dentro de la cajita como veis pues viene este regalo que tiene pinta por el tacto y demás que parece ser un juego de nintendo switch o una caja de un juego de nintendo switch que voy a dejar ahí pero ojo que hay más cositas esto lo que me tiene es súper intrigado vale aquí que viene envuelto bueno se ha soltado un poquito ahora lo enseñamos y ya dentro de la caja pues lo típico no tiene esto que es muy navideño y una bolita que podemos poner el agua se me cae ahí lo veis una bolita para el árbol de navidad no hay nada más no a ver así le echó importantes una piluleta vale bueno el caso vamos a ver dejamos estar por aquí apartados vamos a empezar con esto que parece por lo que tanteo parece un juego de nintendo switch vamos a abrirlo esperamos por aquí cuidado que se me mueve el este estoy aquí grabando con el móvil porque ya sabéis que en mi canal pues no se suena hacer un boxing pero bueno vale bueno 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 chicos la van colección de castlevania con el arte increíble veis este es el amigo de usted el que decía durante la serie el primo de a lucas es un juego del límite de ranos a que esto del game nada vale que detallazo amigo álvaro vale que detallazo me encanta porque además que ya sabéis que castelvania es una de mis sagas de momento lo voy a dejar presentadito chulísimo vale vale y a ver esto que me tiene súper extrañado porque eso más o menos se podría adivinar que era un juego de switch pero y esto lo habéis visto de verdad madre mía tío madre mía fijaos una taza de resident evil de la saga vale del café que además seguro que algo lo sabe bueno yo lo comento que soy bastante cafetero y que muchas veces cuando grabó tengo una trajita de café al lado tengo una tenía una de tiburón que me regaló mi mujer de la película tiburón con él ya sabéis la cabeza del tiburón saliendo lo que es la portada clásica pero de meterla en las vajillas no era de muy buena calidad y dibujo seguro luego tengo otro de la asociación de amigos del ferrocarril de madrid que ya sabéis que soy miembro también y que esa es la que uso normalmente y bueno en algunas que más pero de resident evil no tiene ninguna muchísimas muchísimas gracias a ver si la puedo abrir y sacar un poquito esperar que esto ya es un poquito más complicado tengo que irme aquí aquí está sí señor se puede abrir y enseñar fácilmente bueno chicos pues aquí lo tenéis welcome to racoon city home of umbrella el hogar de umbrella vale y es bueno pues una taza muy chula que el detallazo álvaro me ha encantado el regalo porque además es que se ha tirado en dos de mi saga favorita resident evil vale y el castel venido la abrimos en la más colección la abrimos a ver si tenemos que no tengo no tengo casi líneas ahí vamos a ver si trae yo que sea alguna caritulilla que traiga yo que sea el manual a color alguna cosilla de ellas vaya detallado vaya detallado pues mira viene un fijaos que contraportada esto lo tengo que enseñar chicos bueno esto es el cartuchito vale lo veis que enfoque enfoca condenado hay vale a ver si lo veis ahí lo veis castelvania de suites vale muy bien gatuchito a ver bueno aquí veis la contraportada que es una pasada espérate que no no me está enfocando bien ahí lo veis avance colega vale y esto es el librito de instrucciones bueno de instrucciones que ya sabéis que los juegos de hoy en día pues aquí está el circo los de moon armor de disona que lo hemos subido y ario sorrows que ya estaba subido sólo nos falta decir que los moon que por supuesto lo voy a subir así como los de nintendo de ese también y incluso drácula x también lo podemos subir vale bueno pues muy chulo y por último me quiero enseñaros lo que viene la contraportada del juego porque está muy chula que es una auténtica pasada chicos fijaos qué detallazo al barro porque no lo tenía sé que había salido la lástima es que están los juegos en inglés ya sabes que yo uso ro en traducidas pero bueno es un detallazo por supuesto con el me lo voy a jugar vale porque es que esta fans colección no sólo trae como podéis ver aquí los tres casilvania de la game voy a van también trae el drácula x o sea que son cuatro juegos realmente bueno pues el detallazo del amigo álvaro que voy a dejar por aquí ahora lo coloco todo y nada chicos esto es un vídeo embossing algo rápido y como adelanto quiero hablaros de estos chicos a ver si sabéis lo que es ahí en es un fabricante chino de consolas consolas de bueno con acabados algo más premium y me ha comprado una consola de ahí en él que se llama odin 2 sí como el dios que salen en world world vale y aquí la podéis ver lo voy a enseñar un poquito vale porque esta consola es auténtica pasada vale es una consola que tiene a ver ahí lo veis que tiene android vale con su ventilación y demás vale como podéis ver y bueno pues os os ya os mostraré a ver si la puedo encender está muy muy chula para que veáis emula juegos de ps2 a una resolución flipante pero si estáis interesados pues os hago un vídeo mostrando el sistema para que veáis cómo va vale y nada más os mando un saludo deseo felices fiestas a todos chicos y nos hemos visto por el canal cuidaros mucho cuidaros mucho 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 y